El propio, vaya, Juan, contagiándome de alegría, escúchame, mira, este hombre es como un príncipe que está aquí, ese es un príncipe, Juan o Franco, mira Juan, que alegría nos da verte por acá por nuestros estudios de Telemicro Internacional, Digital 15, la perfección de la imagen, nos alegra bastante tú estar por acá con nosotros, en este día tan especial, nosotros celebrando el Día de las Madres, ¿cuál es mi cámara? Celebrando el Día de las Madres y celebrando un día tan especial como el día de hoy, adelante. La verdad que yo sí me siento contento y dichoso de estar con un amigo como tú, y más bien para darle mi saludo a mi mamá, Doña Juana, Doña Juana, ¿tú le enviaste un fulgó a Doña Juana? Oh, lo sabes tú. Mira, Georgie, yo pienso que con las canciones que él acaba de hacer aquí en este estudio, con ese regalo él le puede hacer a su madre, y se va a sentir feliz y súper satisfecha de tener un hijo tan bueno y tan buen artista. Vaya, déjalo ahí, déjalo ahí, porque bueno, estoy, tú lo sabes que sí. Palabras, te he oído. ¿Sabes que sí? Pero sí, ya para atrás. Pero ven acá. ¿Tú eres un hombre que ha despertado el placer de muchas mujeres? Sí, tú sabes los hijos, que como dices, el dinero que se han invertido la gente tomando por estas canciones. Y yo solamente lo hago con placer, y con placeres para que se sientan mejor. Yo voy a dedicarle estas canciones también a personas bonitas y buenas que yo quiero allá en Nueva York, Ana Lanfranco, Rosy Lanfranco, Johanna Lanfranco, y aquí todas estas, porque no son mujeres, son ángeles. Todos mis ángeles, que me quieren, ahí va, y a mi madre, a mis hermanas, a todos mis amigos. Mira, agradecer también a todo el público que está en Estados Unidos, en Europa, en contacto directo, porque nosotros tenemos una transmisión simultánea desde República Dominicana para el mundo. Ininterrumpida. Igual que Adelana, que me llamó ahora mismo Adelana, está para ti allá. Allá en Nueva York. Todo lo que sea mujeres, góceselo hoy. Exactamente, bueno. Juan. Hay una canción. Sí. Y número de contrataciones para que... Yo me lo veo ahí. Sí, se lo está viendo en pantalla. Porque no solo el aplauso, el artista, ya es con billete. La gente que se quede ahí, que hay muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas en el día de hoy. Muchos premios. Adelante. Bueno, señores, a seguir disfrutando de este gran artista en este día tan especial para todas las madres dominicanos, Juan Lafranco, aquí en Giorgi Internacional. En vivo.